Gracias, buenas tardes, con pancartas, vestidos de verde y a ritmo de tambores. La organización política defensora de los recursos naturales del país también exigió a las autoridades nacionales, especialmente a los senadores de la República, que Loma Miranda sea declarada parque nacional, ya que representa un gran potencial para la sostenibilidad ambiental de la nación. Una cosa es crear empleo, que lo puede crear una zona franca, y otra cosa es que se explote Loma Miranda por simple y llanamente que un senador X utilice ese recurso de la empleomanía para explotar un pulmón de la naturaleza. Una comisión de la Cámara de Diputados recibió a representativos del Partido Socialista Verde Pazove, los que entregaron un documento con sus peticiones. Lo que sucede espontáneamente con el pueblo con respecto a Loma Miranda, Loma Miranda no es un problema de la provincia de La Vega, ni el municipio de La Vega, Loma Miranda es un problema nacional. Y que el presidente debe destituir al ministro, al director de minería, por la información que dio en contra de que Loma Miranda debería ser explotada. El Pazove llamó al presidente Danilo Medina a escuchar y tomar en cuenta las opiniones del pueblo dominicano con relación a la no explotación de Loma Miranda. Eso es todo por el momento, retorno con ustedes.